La vida solo puede ser comprendida hacia atrás Pero únicamente puede ser vivida hacia adelante Y a veces la vida hacia atrás tampoco se comprende Sí, siempre se mira, como se dice, en retrospectiva Se resignifica lo que pasa, somos más grandes, alguna ficha te cae Pero no sé si en este presente estamos así como a la intemperie de la comprensión No, no tenemos herramientas, ese pasado nos da herramientas No, no sé, no me gusta ¿A vos? Sí, yo no voy a mandar con poeta, pero sí Soren Kierkegaard Bajonero, bajonero Complicado hasta para llamarse el tipo Filosofo danés, viernes 30 de abril de 2021, feliz cumpleaños Navarro Esto es Tiempo Compartido, capítulo 4935 La farmacia de turno, atención Hoy, viernes 30 de abril, Farmacia Navarro Calle 24, número 381, entre 7 y 9 Teléfono 422-59 WhatsApp 2227-59-2572 Sábado 1, domingo 2 de mayo, Farmacia 13 Get, calle 22 Número 380, entre 107 y 109 Teléfono 420-027 Con corazón abierto y espíritu solidario Tiene un nombre que me dieron ayer ¿Me lo podremos sumar? Sí, ya lo busco Con corazón abierto y espíritu solidario Pedimos que nos acompañen en la oración Por la recuperación de Milagros Ferreira El padre Juan Carlos Ana Graci de Iravide Isabel López Edith López María Rosa López de Tomate Censo Moreno Nicolás González María Inés Casado Florencia Derbis José Luis Lemos Valdo Pellisbero Aníbal Casco Héctor Antonio Peñalba Rosa Lazarte Agustín Torres Amanda Bátolo Rolando Angelino Beatriz Nelly de Salaverri Esther Mujica Carlos Salas Carmen Díaz Estela Moreno Oscar Cacho Montenegro Ana María Polenta Jessica Fernández Jessica Fernando Bugallo Leonor Parini Julio Walter Abdel Nave Beto Martino También pedimos por Saúl Furiasi Pedimos por todos los enfermos Los solos Y los necesitados Recordamos que Que se puede Ser donante de sangre O de plasma Que solo tenés que llamar Al 2272 40 07 06 Y Recordamos también Que la Misión Popular De Navarro A cargo de los padres Pasionistas Que se llevó a cabo En 1990 Y que recorría el tiempo Entre el 21 de abril El 6 de mayo De aquel año Tenía como lema Desde la cruz Cristo nos llama A formar su comunidad Abrazo para Margarita y Pedro Que nos lo recordaron Bueno Voy con los cumples 30 de abril Hoy cumplen años Matías Podestá Kiko González Kiko Vecinos de toda la vida Así que le mando un fuerte abrazo Amigos de toda la vida Mariana Brenta Luli Puente María Lorena La Roca Juan Ignacio Cortés María Fernanda Castellanos A la distancia El abrazo Graciela Navarro Sergio Traboni Elizabeth Lita Romero Agustín Traboni Juli Candia Mati Torres Romy Almeira Alicia Damasco Sofía Castillo María de Los Ángeles Garrido Delfina Roca Sofía Dihue Cayet Jazmín Corbeto Andrade Y Mateo Tolosa Siempre hay errores Ayúdenos a corregirlos Por favor Hoy cumpleaños Mi hija Dice este mensaje Ella es Jazmín Corbeto Feliz Un primer añito Amorecito de papi Espero que tengas Un hermoso día Te queremos mucho Tu papá Nicolás Tu abuela Susana Y tu madrina Luisina También hoy Celebramos el aniversario De bodas de Adriana Mustafá Y Mario Dufo Fue en 1988 Pero Tenemos una Bodas de oro Bodas de oro Sí Bodas de oro De La Negra Benítez Y el Nene Sánchez Así los conocemos Sí Beatriz La Negra Benítez Francisco El Nene Sánchez Cumplen 50 años De casados Así que los saludamos Desde aquí Y también tenemos Un saludo especial De María Elisa Su hija Que vive en Luján Y que desde diciembre No puede verlos Es el día de San Pío Quinto Es el día Del aniversario De Navarro Lo hemos dicho Y lo repetimos Es el día Del aniversario Del asesinato De Juan Moreira Hacia la historia También Mañana Mañana 1 de mayo Primer día Del quinto mes De 2021 Cumplen años Marisa Lambert Tita Bugiolacci Rodolfo Antonotti Marcela Montenegro Rogelio Rodríguez Angélica Paíta Bustos Rosana Teresín Titina Garay Diego Cristaldo María José Vergara Angie Quinteiro Jorgelina Tueso Nacho Córdoba César Román Campostrini Lita Bello Pablo Castellari Mati Torres Mabel Petardo Gómez María Rosa Gómez Patricia Pípolo Nora Albalat del Buono María Rosa Aramburú Sergio Sacca Y Laura Cecilia Zapata Es el día De San José Obrero Carpintero de Nazaret Es el día Internacional De los Trabajadores El día de la Constitución De la Nación Argentina El día del Carpintero Y el aniversario De El Navarrero Revista Digital Fundada el 1 de mayo De 2017 Felicidades Aguille El 2 de mayo Cumplen años Sonia Pereira María Amparo De La Madrid Alejandra Alcaraz Ester Navarro Agustina Barral Saganea Yeila Fortesini Graciela Chuchi Flor Cabrera Susana Vanega Federico Aval Soledad Cipriano Chelo Volente Juan Ramón Toledo María de Los Ángeles Marilín Carbonetti Juan Martín Tolosa Juan José Tesari Gringo Muche Jorge Cuarella Nayara Cano Melisa Cócaro Wanda Yelen Bruno Delfina Magno Serafina Besilla Diego Sanders Alma Sanders Juan Cruz Rodríguez Lucía Díaz Giselle Quinteros Beyer Alicia Weissner Y Marta Silveira Siempre decimos Hay errores Ayúdennos a corregirlos El 2 de mayo De 1992 Se casaron Julieta Russo Y Diego Moreno Y el domingo Es el día Nacional Del médico Fisiatra Además se cumple Un nuevo aniversario Del hundimiento Del crucero General Belgrano ¿Todo listo? Sí, tengo un saludo Para Matías Podestá De parte de su mamá Que a la distancia Le manda un abrazo Grande, grande Y que tenga Un muy feliz cumple Feliz cumple entonces También de parte De todos nosotros NBR La Radio 90.5 Desde Navarro Almi El lugar en que siempre pensás Cuando pensás En el hombre elegante Hoy como ayer Un equipo de especialistas Que piensa en vos Y te ofrece Lo mejor Para todas las edades Nuestra propuesta tradicional En marcas de primera línea Como Waiting Narrow SuperFuag Fuss Alfis The Bravery Club Y como siempre Hay un poquito más